Buen día y atención que el próximo 10 y 11 de noviembre se estará realizando aquí en el municipio de La Paz, en la provincia de Vélez, la final del campeonato 4x4, que contará con la participación de los pilotos más importantes del país. El evento se va a realizar durante los días 10 y 11 de noviembre en la finca Santa Bárbara, en la vereda del centro de la salida Trochas, una competencia extrema de carros 4x4 que se organiza a nivel nacional. Se han realizado ya tres válidas, aquí en La Paz se organizaría la cuarta válida, que es la final del evento, en el que participarán competidores de todo el país. Carros modificados del 4x4, donde tienen que manejar guinches, tienen que manejar anclas, participa un piloto y copiloto. Ya que fue un amigo Jorge Sánchez que participó a nivel nacional y a nivel internacional, fue uno de los ganadores en Malasia y en homenaje a él se va a hacer la final de esta competencia de 4x4 acá en nuestro municipio de La Paz, el 10 y 11. Por eso los invitamos para que vengan y nos visiten a nuestro lindo municipio de La Paz. La final de este torneo 4x4 se realiza aquí en el municipio de La Paz, en la provincia de Vélez, precisamente en homenaje al piloto Jorge Sánchez, que acaba de ganar un torneo internacional en Malasia. Jorge Sánchez es oriundo de esta localidad. Con la cámara de Luis Héctor Raúl Ramírez Figueroa, les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González.